que se imagina usted cuando escucha eso cuando el cielo se mueve hacia ti algunos tal vez se imaginan un poco de ángeles atrás de ellos otros se imaginan una nube que los persigue el cielo persiguiéndolos pero bueno hay una historia en el pueblo israel muy interesante hay una historia precisamente que tiene que ver con una nube verdad con la nube de Dios que guiaba al pueblo de Israel en el desierto una nube de día y una nube de fuego de noche que los protegía y no era que la nube los siguiera ellos no ellos seguían donde la nube se dirigía la nube representaba la presencia de Dios en medio del pueblo ahora algo interesante también ocurría en medio de esta historia que vamos a tocar esta historia maravillosa que vamos a estudiar esta noche y es que aunque el pueblo seguía la nube es interesante que cuando Moisés entraba a orar al tabernáculo la nube lo seguía a él y se reunía con él en el tabernáculo es bien interesante esta historia porque algo atípico pasaba con la vida de Moisés cuando Moisés oraba hoy vamos a hablar acerca de esta maravillosa historia que está en éxodo capítulo 33 los versículos 7 al 11 vamos a estudiar y yo he querido dividir esta historia en tres escenas como de costumbre me gusta hacerlo dividirla en tres escenas la primera escena la he titulado Dios toma distancia de su pueblo vamos a empezar por ahí en esta historia esta historia no empieza tan bien esta historia realmente empieza de manera muy triste aunque termina bien empieza de manera muy triste la primera escena que vemos es que Dios toma distancia del pueblo de Israel y por favor lea conmigo el versículo 7 de éxodo 33 leamos sólo el versículo 7 y lo vamos a ir estudiando versículo a versículo éxodo 33 7 dice y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba donde vuelve y repite estaba donde fuera del campamento ahora Moisés levanta el tabernáculo que es símbolo del templo donde se reunía a buscar al Señor pero hay algo interesante donde coloca Moisés el tabernáculo en esta historia lo coloca donde fuera de que fuera del campamento si es el templo si es el lugar donde se busca a Dios no se supone que debería estar dentro del campamento verdad porque Dios le dice a Moisés que tome el tabernáculo y lo levante fuera del campamento porque Dios ha decidido tomar distancia del pueblo ahora la pregunta es por qué porque se supone que hay una algo que a Dios le agrada y es estar en medio de su pueblo verdad dice que donde está el pueblo reunido allí está el Señor y donde está el Espíritu de Dios hay libertad Jesús dijo donde hay dos o tres reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ellos si a Dios le gusta si Dios desea estar en medio de la reunión de un pueblo que le alaba porque en estos momentos Dios ha decidido tomar distancia y le dice a Moisés que levante el tabernáculo fuera del campamento cuál es la razón que motivó a Dios a tomar esta decisión que no es no es una simple decisión es una decisión que dice mucho de lo que está pasando en el corazón del pueblo de Israel miren hermanos para entender por qué Dios toma esta decisión hay que leer el capítulo 32 pero vamos a leer solamente un versículo el capítulo 32 versículo 1 donde vamos a entender por qué Dios hace esto dice la palabra de Dios viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte recuerdan en qué momento está Moisés subió al monte para tomar las tablas los 10 mandamientos verdad y se queda en ese monte 40 días se queda ya hablando con el Señor preparando las tablas dice como Moisés tardaba al descender del monte se acercaron entonces el pueblo Aarón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le ha pasado que está sucediendo con el pueblo Moisés el líder de Israel el que lo sacó con mano poderosa de Egipto recuerdan cuando se ha visto la película de las plagas y todo lo que Dios hizo a través de la vida de Moisés en medio del faraón y como el faraón deja salir a sus hijos al pueblo de Israel pero no de una manera libre sino forzada Dios lo forza a través de las plagas que le envía y este hombre Moisés sube al monte a recibir las tablas pero como tarda porque Dios estuvo con él un buen tiempo el pueblo empieza a desesperarse el pueblo empieza a decir que le pasó a Moisés ya van 40 días y no baja tal vez se lo tragó una fiera tal vez se lo llevó Dios quien sabe que pasó así que Aarón estamos desesperados por favor haznos dioses construyenos algún Dios que vaya delante de nosotros y nos saque de la tierra de Egipto esta actitud muestra cosas muy profundas en el corazón del pueblo en primer lugar el pueblo había idolatrado a Moisés el pueblo había visto en Moisés su Dios porque están diciendo el Dios que nos sacó de Egipto ese Moisés ese que hizo tantas cosas poderosas ya no está así que necesitamos un Dios el pueblo había idolatrado había entronado a Moisés en un lugar equivocado y cuando no baja el pueblo necesita un Dios tangible al que ellos puedan seguir y que los saque del desierto y los lleve a la tierra prometida es por eso que el pueblo pide a Aarón que le construya un becerro y Aarón ni corto ni perezoso muy diplomático dijo ok pásenme en todos los aretes todo lo que tengan de oro lo funde y forma un becerro y cuando Moisés baja del monte encuentra la danza se encuentra la alabanza todo lo que se está haciendo alrededor de ese becerro rompe las tablas de la ira que tiene rompe las tablas y le dice ustedes que están haciendo el pueblo estaba adorando dioses ajenos estaba idolatrando un becerro de oro que irracionalidad la que está haciendo el pueblo pero mire esto nos lleva a pensar en varias cosas número uno Dios creó a los seres humanos con un sentido de adoración hermanos nosotros necesitamos adorar algo todos los seres humanos tienen un sentido innato de adoración por eso cuando van a esas tribus donde nadie ha ido los encuentran adorando al sol adorando porque el ser humano fue diseñado para adorar y cuando el ser humano no conoce a Dios tiene que adorar algo hay un sentido de adoración en el corazón humano y todo ser humano que no conoce a Cristo que no conoce al Dios verdadero es un idólatra todo ser humano que no tiene una relación con Dios que no conoce al Dios verdadero es un idólatra porque en el fondo de su corazón tiene que estar adorando a algo o a alguien o adorándose a sí mismo hermanos la conclusión es que todo ser humano sin Dios sin el conocimiento de Dios sin la revelación de Dios a su propia vida sin un encuentro personal con Dios a través de Cristo es un idólatra tiene que estar adorando algo algo se tiene que convertir en el motor algo se tiene que convertir en la pasión de su vida algo se tiene que convertir en eso que le da fuerzas para vivir para levantarse muchos hoy en día en esta generación el ídolo que tiene son ellos mismos ellos se rinden alabanza a través de sus propios placeres cuál era el pecado de Israel entonces la idolatría la idolatría provocó la idolatría provocada por la falta del conocimiento de Dios me doy a entender porque el pueblo veía a Moisés como su Dios no había visto al Dios que estaba detrás de Moisés o delante o encima de Moisés sino que había visto a Moisés como su Dios cuando Moisés muere para ellos su Dios muere y necesitan otro la idolatría del pueblo la falta de conocimiento lo llevó a la idolatría y la idolatría hizo que Dios tomara distancia del pueblo porque habían empezado a adorar otros dioses el pecado de Israel hizo que el Señor se distanciara miren cuando Moisés baja y Dios habla con Moisés nuevamente miren por favor éxodo 33 del 1 al 3 miren lo que Dios le dice a Moisés es interesante estas conversaciones que revelan lo que hay en el corazón de Dios también miren éxodo 33 del 1 al 3 Jehová dijo a Moisés anda sube de aquí tú y el pueblo ojo ojo miren esta palabra tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto no dice que yo saqué que sacaste a la tierra a la cual yo juré a Abraham y Saab y Jacob diciendo a tu descendencia la daré sube le dice Dios a Moisés anda ve versículo 2 y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo al amorreo al eteo al fereceo al ebeo y al jebuceo aquí tiene varios nombres para sus hijos no se los ponga versículo 3 a la tierra que fluye leche y miel ojo esto es triste pero yo no subiré dice Dios yo no subiré en medio de ti porque eres un pueblo de dura serviz no sea que te consuma en el camino que interesante Dios le dice mira yo tengo un pacto con Abraham y Saab y Jacob de llevarlos a ustedes a la tierra prometida pero yo no voy a ir con ustedes yo voy a enviar un ángel porque tengo un pacto y tengo que llevarlos pero yo no voy a ir yo voy a enviar mi ángel no sea que yendo con ustedes yo los destruya en el camino por causa de la dureza de su corazón y de su servicio ese es el Dios que tenemos verdad es un Dios que es profundamente misericordioso porque dice yo tengo un pacto y los voy a llevar pero también es un Dios de profunda ira que dice pero yo no voy a ir porque si voy lo destruyo mi santidad destruirá sus vidas por la dureza del corazón de hecho Dios le dijo a Moisés Moisés déjame que lo destruya y de ti, de ti para conservar mi pacto con Abraham Jacob yo de ti voy a levantar un nuevo pueblo una nueva descendencia déjame que acabe con el pueblo y Moisés dice Señor no si los vas a destruir a ellos destruyeme también a mí y ráeme de tu libro le dice Moisés tremendo intercesor tipifica a Cristo en la cruz del Calvario Señor pon tu ira sobre mí pero no sobre el pueblo pero Dios le dijo yo no voy a ir te voy a enviar un ángel porque ustedes son un pueblo de dura servicio uy que palabras tan fuertes son un pueblo orgulloso dura servicio es que no se inclina que no se humilla es un pueblo erguido que se cree mucho verdad es un pueblo que ama más su nombre ama más su gloria ama más su reputación ama más sus placeres se ama más a ustedes mismos que a mí dice Dios por eso yo no voy a subir con ustedes porque con esa actitud los podría destruir en medio del camino hermano Dios anhela estar lo más cerca posible de su pueblo pero el pecado que se anida en nuestro corazón contrista la presencia del Espíritu Santo y hace que percibamos a Dios distante de nuestra vida no hay nada hermano no hay nada que afecte más nuestra relación con Dios que el pecado en nuestro corazón del cual nos hemos aferrado y no nos hemos liberado y digo eso porque sé que todos luchamos en nuestra vida con ciertas cosas pero el pecado que amamos que abrazamos que aferramos en el que nos deleitamos es el mayor estorbo para el avivamiento en nuestros corazones es el mayor estorbo para tener una profunda relación con el Señor por eso el apóstol Pablo dice cuando habla en Efesios capítulo 4 él dice que no contristemos al Espíritu Santo y hablando de esto anteriormente dice despojese de la malicia de la ira de la rabia de la malicencia despojese del engaño del pecado de la maldad porque estas cosas contristan la presencia de Dios en nuestra vida también dice Hebreos que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia para que corramos la carrera con libertad la carrera de la fe sería bueno preguntarnos hermanos que pecado están deteniéndonos que pecado está frenando el avevamiento que pecado hace que percibamos a Dios distante que pecado estamos amando y aferrándolo a nuestra vida y a nuestro corazón despojado de todo peso y del pecado que los asedia yo te pregunto en esta noche que pecado está acechando tu corazón que pecado constantemente está acechando tu vida la palabra dice despojesen no sólo del pecado sino también de todo peso es decir no sólo de aquello que es pecaminoso sino de aquello que aunque no sea pecado no les conviene para correr la carrera para vivir en avivamiento para vivir una profunda comunión con el Señor cosas que son un estorbo y te quitan el tiempo aunque no son pecado pero te quitan el tiempo para estar con el Señor despojesen dice la palabra de eso ahora cuando uno analiza el texto la actitud del pueblo lo que Dios dice la palabra de Dios dice uno se da cuenta que la madre o la raíz del pecado Dios la pronuncia en un versículo cuando le dice yo no voy a ir con ustedes porque ustedes son un pueblo de que de dura servicio hizo un pueblo orgulloso alguien dijo el orgullo es la madre de todos los pecados el orgullo es la materia prima de todos los pecados que cometemos el orgullo es el es aquellos aquello que que nos lleva a pecar que nos incita al pecado que permite que abracemos la tentación un pueblo de dura servicio un pueblo que no tiene un corazón humillado un corazón arrogante es un corazón que no se quiere humillar delante de Dios un corazón arrogante es un corazón que no reconoce su pecado un corazón arrogante desea su propio bienestar y su placer por encima de la gloria de Dios saben hermanos el momento más arrogante de su vida es cuando usted peca cuando usted decide ceder a la tentación es el momento de mayor arrogancia sabes por qué porque tú están dando libertad a tu placer y a tu gusto por encima de la gloria de Dios por encima del anhelo y el deseo del Señor esto es lo que estaba pasando con el pueblo del corazón arrogante emanan todas las iniquidades recuerdan Jesús dijo que lo malo de donde proviene no es lo que entra sino lo que sale porque lo que sale sale de dentro del corazón es dentro de nosotros es la arrogancia lo que está produciendo en nosotros el pecado es la madre de todos los vicios no es la pereza es la arrogancia la que está produciendo ídolos la que está produciendo pecado en nuestro corazón y por eso Dios dijo no subiré con ustedes mejor les mando mi ángel no sea que por causa de esa arrogancia de esa dura serviz de ese corazón tan altivo de esa falta de humillación de ustedes yo lo destruya en el camino dice Dios porque yo no voy con eso tremendo no o sea Dios dice yo no puedo soportar recuerdan al altivo mira de lejos con el corazón contrito y humillado habita el Señor pero al arrogante el Señor está pronto para destruirlo porque el arrogante no se humilla para buscar la gracia y el perdón del Señor este pecado es el que hace que nosotros nos mantengamos distantes de Dios este pecado es el que hace que no corramos a su gracia este pecado es el que hace que no corramos a la cruz que no recibamos el perdón de nuestros pecados la arrogancia es el cerrojo que cierra nuestro corazón y lo mantiene atado y esclavo del pecado hay de ahí la importancia de pedirle al Señor que nos de un corazón contrito y humillado que nos de un corazón humilde que nos de un corazón sencillo delante de él y delante de los hombres hermano todos los que estamos aquí luchamos con algo verdad todos tenemos luchas en nuestro corazón algunos tienen luchas muy fuertes otros tal vez han superado grandes luchas y están luchando con otras cosas pero cada uno tiene su propia batalla algunos batallan con el carácter con su mal genio algunos batallan con su orgullo su arrogancia algunos batallan con pecados muy serios también aunque todo pecado es serio pero en medio de esa lucha hay dos corazones el corazón altivo el corazón que no reconoce su pecado el corazón el corazón que cree que todo está bien y que él va a salir adelante en sus propias fuerzas pero en medio de esa lucha hay corazones humillados corazones que están humillados delante del Señor y en esa fuerza que Dios le da pueden vencer el pecado hermano el corazón arrogante nunca podrá vencer el pecado porque el Espíritu Santo está contristado en su vida y sin el poder del Espíritu Santo en nosotros es imposible vencer nuestras luchas y nuestras crisis así que hay dos corazones yo te pregunto cuál es tu actitud cuál es tu corazón qué tipo de corazón tienes el pueblo de Israel tenía un corazón arrogante Dios dice ustedes van a entrar por pura gracia yo voy a enviar mi ángel y voy a cumplir mi pacto porque lo prometí a Abraham a Jacob y a Isaac pero yo no voy a ir le voy a mandar un ángel porque yo a ustedes no lo soporto dice el Señor no soporto la altivez no soporto el orgullo no soporto la arrogancia recuerdan el texto el Señor atiende al humilde pero al altivo mira de qué de lejos de lejos la arrogancia y la altivez es la cuna de toda la pecaminosidad humana pero en medio de toda esta cena tan triste tan desoladora porque fue tan desoladora que cuando el pueblo escucha esas palabras dice que rasgaron sus vestidos y el pueblo trataba de mostrar ese arrepentimiento fue muy duro para el pueblo y sobre todo fue muy duro para Moisés pero en medio de todo eso hay una luz de gracia hay una luz de esperanza porque el texto dice que Moisés levantó el campamento fuera porque Dios tomó distancia pero dice el versículo 7 cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba donde fuera del campamento hay una luz de gracia y el Señor dice ok yo voy a tomar distancia pero cualquiera cualquiera que me quiera buscar de corazón puede hacerlo allá voy a estar tremendo no eso es gracia eso es la gracia infinita de nuestro Dios que a pesar de nuestro pecado hay una puerta diciéndote ok arrepiéntete ve al tabernáculo búscame y me vas a encontrar allá está eso es gracia del Señor esa gracia maravillosa que le permite a su pueblo buscarlo y esa gracia maravillosa que mantiene la promesa porque Dios dijo yo la promesa no la voy a abrogar yo no me voy a detractar yo no voy yo no voy a retroceder no voy a estar para atrás mi promesa y mi pacto yo hice un pacto y lo voy a cumplir eso es gracia de Dios no voy a ir pero voy a mandar un ángel y allá está el tabernáculo fuera para que me busquen para que el que quiera me busque es una puerta abierta de la gracia del Señor hermano las posibilidades de tener una profunda comunión con Dios son para todos tal vez aquí hay alguien que esté diciendo pastor yo creo que Dios a mí no me ama pastor yo creo que yo no puedo tener una relación con Dios una profunda relación con Dios porque yo he hecho cosas muy malas mi pecado es peor que el pueblo de Israel yo he hecho cosas peores que idolatrar un becerro de oro un becerro de oro por lo tanto yo creo que yo no me puedo acercar a Dios que Dios no se puede acercar a mí mira yo te voy a hacer una cosa la gracia del Señor es tan amplia en la cruz del Calvario que todos podemos tener acceso a la gracia del Señor por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario de este lado de la cruz las puertas están abiertas para todos para todo aquel que crea en Jesucristo porque el pecado va a ser espiado porque el pecado que mantiene a Dios distante es espiado en la cruz del Calvario para que podamos acercarnos Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí ahora hay una puerta de gracia abierta para todo pecador que se quiera arrepentir no importa cuán grande ha sido tu pecado recuerdan el ladrón de la cruz si murió en la cruz es porque era un asesino y le dijo Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino el Señor le dijo hoy le dijo a un asesino a un matón a un mentiroso no sé que más cosas haya hecho ese hombre no conozco su expediente pero Jesús le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso porque se humilló mientras que el otro ladrón mantuvo su servicio en alto bájate de ahí si eres el hijo de Dios bájate el otro se humilló y dijo no te da temor Señor acuérdate le dice a Jesús de mí cuando estés en tu reino el Señor a este le dice hoy estarás conmigo en el paraíso lo atendió pero al altivo le dio la espalda porque Dios atiende al humilde al que dobla sus rodillas delante de su presencia mis hermanos de este lado de la cruz el velo fue rasgado y todos tenemos acceso a la presencia de Dios Dios te anhela profundamente Dios anhela profundamente a sus hijos una de las razones por las que Cristo murió en la cruz es para que no sólo unos cuantos hombres como Moisés pudieran tener una profunda relación con Dios un acceso directo al trono de Dios de este lado de la cruz Jesús murió en la cruz para que su pueblo para que nosotros para que sus hijos pudiéramos disfrutar de esa misma profunda relación que tuvo Moisés que hablaba cara a cara con el Señor así que esa es la primera escena la segunda escena la he titulado Dios se complace en el corazón que le busca intensamente escuche esto Dios se complace en el corazón que le busca intensamente algo sucedía muy impresionante cuando Moisés se acercaba a buscar la presencia de Dios a través de la oración miren por favor el versículo 8 y 9 y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo y cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés que impresionante impresionante esta escena es impresionante a mi me hubiera gustado ver eso verlo en vivo y en directo estar allí miren lo primero que vemos es que de todos modos a Moisés le tocaba salir de todos modos a Moisés quería buscar a Dios que tenía que hacer salir fuera del campamento pagar el precio caminar hasta el tabernáculo y buscar a Dios Dios no dijo ok todo el pueblo va y me busca afuera Moisés tú me encuentras en tu tienda Dios no dijo eso todos afuera Moisés pagó las consecuencias del pueblo Moisés pagó las consecuencias del pecado del pueblo y las pagó bien alto aquí también y recuerdan que hay una parte donde por causa del pueblo Moisés se enoja golpea la piedra y no puede entrar a la tierra prometida Moisés pagó las consecuencias del pecado del pueblo también Moisés tenía que forzarse por ir a buscar el Señor miren hermanos el poder de Dios que acompañaba la vida de Moisés yo quiero que me entienda bien por favor para que esto no suene extraño el poder de Dios que acompañaba la vida de Moisés era un poder dado por gracia porque Moisés fue elegido desde el principio Dios cuidó de él porque recuerdan querían matar los niños Dios lo protegió lo llevó al palacio del faraón y Dios orquestó todo un trama de manera soberana para cuidar la vida de Moisés así que todo es por la gracia de Dios pero Moisés era un hombre esforzado en esa gracia Moisés era un hombre de oración Moisés era un hombre que también pagaba el precio y salía a buscar a Dios como dice el apóstol Pablo esforzaos en la gracia de Dios muchos dicen yo tengo la gracia algunos ni oran porque ya tienen la gracia ni leen la biblia porque ya tienen la gracia así no funciona la gracia de Dios hay que esforzarnos en ella hay que esforzarnos dentro de esa gracia el poder que acompañaba a Moisés no era de gratis si era por gracia pero también Moisés se esforzaba por tener una comunión profunda con el Señor y es que yo creo profundamente hermano que si tú no te esfuerzas por orar y buscar al Señor en su palabra tu vida espiritual será pésima no habrá avivamiento no habrá poder de Dios sobre tu vida a menos que tú decidas buscar al Señor con todo tu corazón lo digo porque hay gente que cuando ve lo que Dios está haciendo en la vida de otros dicen yo quiero lo que tú estás viviendo yo quiero conocer la palabra como tú la conoces yo quiero que que el Señor me use como a ti te usa yo quiero ver mi hogar como está el tuyo pero no están dispuestos a pagar el precio no están dispuestos a orar como esa persona si lo hace no están dispuestos a congregarse fielmente disipularse y aprender de la palabra como esa persona si lo hace no están dispuestos a sacar tiempo todos los días para leer la escritura y conocer a Dios como esa persona lo hace hay mucha gente llena de emociones y deseos dentro del pueblo de Dios cuando ve a otros que son usados pero no tienen la voluntad de esforzarse en esa gracia para que el poder de Dios transforme sus vidas de manera soberana y les acompañe cada día de su vida las cosas no funcionan tan sencillamente en el mundo espiritual Dios de manera soberana ha hecho cosas pero Dios te dice quiero un pueblo esforzado quiero un pueblo valiente quiero un pueblo que se humille quiero un pueblo que tome decisiones quiero un pueblo que salga y me busque así que Moisés tú seguirás buscándome afuera del campamento hermano el poder y la presencia de Dios sobre la vida de Moisés producían producía que la gente lo admirara que la gente dijera lo que decía yo ahorita que cuando la gente lo veía decía yo quiero lo que él tiene el problema era que nadie se disponía a buscarlo y a ser fiel como él lo era pero la gente lo veía y Moisés producía admiración miren lo que dice el texto versículo 8 y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo ojo todo el pueblo que dice la Biblia todo el pueblo y todo es todo literal se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo o sea era una escena maravillosa cuando Moisés iba a orar el pueblo se paralizaba todo el mundo quería ver lo que sucedía pues a ver ahí va a orar Moisés Moisés es un hombre sencillo y dice que el hombre es más manso de toda la tierra más humilde lo llama la palabra iba simplemente a orar Moisés no decía aquí voy pueblo voy a orar para 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 hace un visito para YouTube voy a orar no Moisés iba a orar de la manera más humilde y sencilla y el pueblo decía vamos Moisés a orar como el que estaba dormido se levantaba el que estaba viendo el partido del Cali y el América uy no paralo ahí estaba viendo una película una Netflix la posaba lo que estaba jugando en línea Playstation decía no pues que me maten pero yo no me pierdo esto todos salían a ver a Moisés era como si el tiempo en el pueblo se detuviera nadie quería hacer nada las arepas se quemaban el arroz se quemaba que estaba jugando FIFA lo goleaban todo eso pasaba pero a la gente no le importaba porque la gente solo tenía una cosa en mente ver lo que sucedía cuando Moisés oraba el relato es muy detallista todos salían se levantaban se paraban a la puerta del tabernáculo y todos ponían su mirada en Moisés y lo seguían con la mirada hasta que él entraba en el tabernáculo y la columna descendía había una admiración en la vida de Moisés ahora esto no era eventualmente no era que de vez en cuando Moisés iba a orar y de vez en cuando la columna dice el texto que cada vez que Moisés entraba a orar la columna descendía y digo que no es eventual porque una mera deducción lógica en el texto porque todo el pueblo lo buscaba buscaba verlo es decir era algo que ya era una noticia ya era un boom en el pueblo ojo que cuando Moisés ora la presencia desciende sobre ese lugar era algo constante en pocas palabras déjame ponerlo sobre la mesa de esta manera Moisés vivió un avivamiento constante todos los días de su vida yo sé que tuvo días muy duros yo sé que tal vez uno de los días más difíciles bueno uno fue cuando bajó y vio la gente adorando y rompió las tablas otro fue cuando Dios le dice háblale a la peña y él golpea y Dios le dice no vas a entrar yo creo que eso tuvo que haber sido fatal para Moisés así que no el vivir un avivamiento no significa que todos los días de tu vida serán color de rosa sino que a pesar de las complicaciones las dificultades y de tu propio pecado muchas veces como en la vida de Moisés tú vas a ver la presencia de Dios de una manera especial sobre tu vida y sobre tu casa vas a vivir en esa presencia del Señor en ese conocimiento del Señor en ese fuego del Señor hermano Moisés no era una persona anormal lo que pasaba con Moisés era normal era típico pero Moisés era una persona común y corriente me impresiona cuando lo habla dice y lo llama el hombre más manso no había hombre más manso sobre la tierra que Moisés Dios trabajó en Moisés llevándolo al desierto 40 años puliendo su orgullo porque fue levantado en medio de un pueblo orgulloso arrogante con todo el conocimiento de los egipcios pero Dios lo trató en el desierto y lo convirtió en el hombre más humilde de toda la tierra Moisés fue una persona normal miren normal y con una cantidad de crisis y de complicaciones en su vida porque hay gente que dice yo soy así por mi pasado pastor usted era mi pasado como fue trágico déjeme contarle el pasado de Moisés déjeme contarle un poco en primer lugar nació cuando estaba matando a los niños cuando él nace el faraón había dicho matan todo varón pero la mamá lo vio tan lindo que dijo yo como voy a matar a mi hijo entonces que hicieron lo pusieron una canastica calafateada con brea lo soltaron a un río y lo abandonaron Moisés fue un niño abandonado Moisés nació cuando quería matar a los niños y además fue abandonado por sus padres forzosamente no porque ellos quisieran pero Moisés fue un niño abandonado luego de manera soberana lo encuentran la hija del faraón lo toma se lo entrega a su madre sin saber para que lo cuide y Moisés soberanamente por el poder de Dios la gracia de Dios que orquesta todas las cosas vuelve a su casa y es creado por su madre pero Moisés vivió vivió en una cultura de pecado fue educado en medio del pecado tuvo todos los lujos fue educado una cultura contraria a la del pueblo de Dios a la del pueblo de Israel por allá le tocó huir porque mató un egipcio o sea que también fue prófugo de la justicia por allá fue criticado por Anón y María porque se casó con una mujer cusita luego fue criticado por el pueblo que lo querían apedrear y por último Dios le dice usted no va a entrar por su pecado a la tierra prometida que más normal quieres que más problemas quieres en la vida de alguien y Moisés no dijo es que mi pasado fue tan duro que por eso soy tan pecador no Dios lo usó porque Dios restauró y sanó su pasado y cuando tú llegas a Cristo el Señor restaura tu vida el Señor restaura tu corazón pero Moisés fue una persona normalita normalita por lo tanto la admiración que el pueblo tenía de él no era por quien era Moisés porque yo le aseguro que en el pueblo tal vez había gente más capacitada y con mayor liderazgo que Moisés yo creo que más de uno decía Dios nos ponía este viejito que ni sabe hablar bien la lengua que cosa pero bueno yo creo que había gente más capacitada pero Dios escogía a Moisés y lo que producía admiración en la vida de Moisés no era él sino quien estaba con él era Dios era el amor de Dios el amor de Dios por la persona de Moisés la gracia de Dios sobre la vida de Moisés era lo que producía admiración en el pueblo era lo que producía admiración pero Moisés tenía una actitud muy bonita Moisés siempre llevaba al pueblo a que viera a Dios a pesar de que lo admiraban bueno Moisés fue admirado fue criticado lo quisieron también matar pero en la vida de una persona noble y humilde siempre va a suceder algo cuando la gente quiere idolatrarlo y levantarlo esa persona siempre va a llevar la gente a Cristo recuerdan los apóstoles cuando la gente los quería venenar ellos decían no, 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 no un momentico Dios me está usando a mí yo solo soy un servidor de Dios adoremos al verdadero Rey entonces hermano cuando tú empiezas a vivir esa pasión por el Señor cuando tú empiezas a vivir en ese fuego de Dios en tu vida mucha gente te va a admirar mucha gente te va a decir que rico mira no sé si Dios te pone a predicar que rico me encanta como predicas cuando oras lo que sucede como Dios te usa y va a haber gente admirando cosas porque porque es la presencia de Dios por favor tú no vas a decir claro o sea tú que crees me levanto todos los días a las 4 de la mañana a orar o sea algo tiene que pasar me leo la Biblia 7 capítulos diarios ayuno 3 veces por semana o sea como crees que el Señor no va a usar a alguien como yo coge las flores que te traigan y di mira pura gracia el que es digno de toda gloria y de toda honra es Él así que búscalo a Él y vas a ver en tu vida la gloria del Señor eleva la gloria a quien tiene que ser elevada presenta las flores tú huele alguien dijo así una vez huele las flores y di muchas gracias están muy bonitas pero son para Él a mí me gusta esta frase es mía no tiene que ser tuya hay un versículo que es mío cuando muchas veces nos tratan de levantar hay un versículo que me encanta que dice porque siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer eso he hecho con eso se le bajan los humos a uno porque hay gente que empieza cuando se está levantando no siervo inútil soy porque lo que tenía que ser hecho es más podría ser más si no lo hago somos esos siervos inútiles la gloria es del Señor la gloria es de Él tal vez había líderes mejores que Moisés pero Moisés tenía algo que lo hacía diferente ah porque Dios dijo con ese con ese hablaré cara a cara con cualquier profeta por señales eso lo vimos hace 8 días pero con ese hablaré cara a cara ¿saben por qué? porque amaba la gloria de Dios porque amaba la presencia de Dios más que cualquier otra cosa por favor miren éxodo 33 vamos a leer del 13 al 15 primero del 13 al 15 del 33 ese pasaje es maravilloso Moisés hablando con Dios cuando Dios le dice yo no voy a ir con ese pueblo voy a enviar un ángel miren lo que Moisés le dice ahora pues dice Moisés si he hallado gracia a tus ojos Señor te ruego que me muestres tu camino perdón te ruego que me muestres tu voluntad Señor para que yo te conozca a ti Señor y halle gracia a tus ojos y mira que esa gente es pueblo tuyo porque Dios le había dicho saca ese pueblo ese pueblo es suyo tan tremendo que bonita esa confianza también tan tan respetuosa mira que esa gente es pueblo tuyo como quien dice no mío y Dios le dijo Dios no le dijo como así ¿por qué me está haciendo? Dios le dijo mi presencia irá contigo ojo eso no tenía en el bosqueo pero se me iluminó algo aquí ¿por qué no dijo mi presencia irá con ustedes? que le prometió Dios a Moisés cuando le dice quiero que vayas con nosotros Dios le dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso porque lo vas a necesitar con ese pueblo mi descanso y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de acá prefiero morir en el desierto comido por gusanos y tostado por el sol que entrar a la tierra prometida sin tu presencia si tu presencia no va a ir con nosotros mejor déjanos morir acá ¿qué le dice usted eso de Moisés? alguien que amaba al Señor Señor yo no quiero que estés distante yo sé que tú has decidido por el pecado del pueblo tomar distancia de nosotros pero por favor me recuerda el salmo el clamor de David no quites de mí tu espíritu déjame sentirte tan cerca déjame vivirte tan cerca déjame experimentarte tan cerca Señor yo no puedo vivir sin ti sin tu presencia no va conmigo no me saques de aquí prefiero morir donde estoy que vivir en la tierra prometida sin tu presencia versículo 17 ahora al 18 Jehová le dijo a Moisés también haré esto que has dicho por cuanto tú has hallado gracia a mis ojos y que bonito esto te he conocido por tu nombre él entonces le dijo Moisés como que iba como que iba avanzando un paso a la vez ya cuando le dijo muéstrame tu camino después le dijo que tu presencia vaya con nosotros y ahora cuando Dios le dice yo voy a hacer eso porque has hallado gracia y te he conocido por tu nombre entonces Moisés dice aquí fue muéstrame entonces tu gloria no sabía lo que estaba pidiendo ¿quieres saber lo que estaba pidiendo Moisés? ¿si? ¿cuántos quieren saber? ¿a qué se estaba enfrentando? vengan el viernes a la vigilia el 28 el mensaje se llama el rostro perdido de Dios miren no es suficiente señor te conozco yo no sé mi corazón no está satisfecho con lo que tiene de ti muéstrame tu gloria ¿saben qué? a veces nosotros como creyentes nos estancamos en nuestra vida cristiana y nos sentimos felices con lo que ya tenemos de Dios con lo que ya conocemos de la palabra de Dios y eso es lo que impide que profundicemos en nuestra relación con Dios no hay nada más triste que tú sientas que ya sabes mucho no hay nada más triste que tú sientas que ya oras mucho porque si tú sientes eso te has estancado en la nada porque con Dios no hay suficiente profundidad cuando tú entras a indagar a estudiar por ejemplo la palabra conocer de Dios y tú te das cuenta y sigue buscando y de pronto braceas más es como si de un río se abriera un océano y tú vuelvas a bracear porque quieres conocer más y de un momento a otro te encuentras en que no sabes nada nada de nada lo mismo con la presencia de Dios cuando tú sientes que oras y que ya oras mucho te vas a estancar pero cuando comienzas a entrar y a nadar en la profundidad de la oración y a nadar más a fondo te das cuenta que en Dios te puedes perder porque el Dios todopoderoso no tiene límites no hay anchura no hay profundidad no hay altura Él es el Dios del universo tendremos toda la eternidad y nunca terminaremos de conocerlo profundamente nunca por eso Moisés dijo yo conozco y hablo contigo y te he probado en el tabernáculo y sé quién eres pero ahora después de ver todo eso quiero ver tu gloria y es que el que va probando a Dios y se va metiendo con Dios y se va metiendo con Dios van haciendo un deseo de más quiero conocerlo más porque Dios es fascinante cuando tú te enamoras de Dios quiere conocerlo más porque Él es fascinante quieres conocer más su palabra porque su palabra es fascinante quieres pasar más tiempo en oración porque Él es fascinante Él es glorioso Él te sorprende con más cosas hermano Dios nunca será suficiente nunca probarás el límite ni nunca estarás lo suficientemente cerca del límite olvídate de eso te ruego que me muestres tu gloria ahora tú podrías decir ay pastor es que eso era Moisés sé cómo habla a mí yo con Moisés 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 era un hombre de Dios eso imagínese que lo rescataron de las aguas Dios Dios lo llamó de niño no pero pastor era Moisés al que Dios conocía cara a cara y qué tal si yo te digo qué tal si yo te digo porque cuando leemos Alías a Moisés a estos hombres de Dios qué tal si yo te digo que hay más ventaja de este lado de la cruz cuando hablo de este lado de la cruz pon a Jesús pon antes de Cristo está Moisés Elías y todos ellos en este tiempo pero nosotros estamos de este lado de la cruz después de la cruz hay más ventaja yo creo que muchos de ellos hubiesen querido porque la Biblia dice cosas que ellos anhelaron querían ver los profetas y no las vieron nosotros dice las estamos viviendo ellos anhelaban este momento porque en este momento hay más perdóneme que lo ponga así cómo podría decir lo podría llamar ventaja porque si es una ventaja frente al antiguo pacto hay más beneficios después de la cruz para usted y para mí usted y yo podemos tener la misma relación que Moisés y más profunda si fuese posible miren hermano Cristo rasgó el velo cuando murió recuerdan rasgó el velo que separaba el lugar santo del santísimo al lugar santísimo sólo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año con unas campanitas a ofrecer el sacrificio y si se moría lo sacaban pero sólo una vez al año podía entrar pero Cristo rasgó ese velo lo que quiere decir que ahora nosotros usted y yo podemos entrar al lugar santísimo no una vez al año y no sólo el sumo sacerdote cualquiera que haya sido lavado con la sangre de Cristo puede entrar cuando quiera el trono fue abierto 24 7 24 aunque para Dios no hay tiempo pero para nosotros 24 horas 7 días a la semana el trono de Dios está disponible para sus hijos hermano hermano Cristo espió completamente el pecado Cristo espió el pecado que mantenía a Dios distante del hombre saben para qué para acercarlo lo más profundamente Dios escuchen nosotros no tenemos que salir fuera del tabernáculo a buscar a Dios no Él ya está donde está dentro de nosotros que somos su templo eso es impresionante ya no hay que ir a un templo a un tabernáculo no Dios está adentro fue el acercamiento fue tan profundo que ahora Dios habita dentro de su pueblo la relación es más profunda más intensa más íntima Dios dentro de ti hermano Cristo Cristo te ha dado el Espíritu Santo ahora ya la nube no ahora la nube no desciende sino que la nube ya está en toda su plenitud el Espíritu está dentro de nosotros y no está por partecita la plenitud del Espíritu mora dentro de nosotros la gloria de Dios está dentro de nosotros ah lo que pasa es que a veces por falta de conocimiento o a veces por nuestro corazón duro le contristamos y no podemos experimentar la profundidad de la gloria del Señor que habita dentro de nuestras vidas el Señor está dentro de nuestro corazón dentro de nosotros eso es un asunto maravilloso inexplicable y yo me atrevería a decir hasta incomprensible en muchos aspectos es muy grande hermano ahora no tienes que esperar a que la nube descienda y te hable Israel tenía que esperar a que Dios hablara por medio de un profeta es más ustedes saben que hubo un tiempo de silencio creo que fueron 300 o 350 años pastor me ayuda ahí 300 o 350 años el tiempo de silencio fueron 400 estaba cerquita de 400 años 400 años sin profeta sin voz de Dios Dios callado hasta que apareció Juan el Bautista a romper el silencio y luego el Mesías hermanos lo que predique hace 8 días cuando Dios le habla a Salomón después de que él construye el templo le habló otra vez 12 años después ahora usted no tiene que esperar ni un año ni 12 años ni 10 años ni 400 años ahora la palabra de Dios está revelada ahora cuando usted quiere que Dios le hable cara a cara usted puede abrir su Biblia y usted puede escuchar la voz de Dios penetrando a su corazón ahora la voz de Dios usted la puede tener aquí y mientras hace la fila en el banco y usted está llorando en comunión con el Señor y pensando en él usted puede ah bueno en el banco no dejan no bueno otra fila pues otra fila otra fila usted puede ir leyendo la palabra y leyendo la voz de Dios él está ahí él ya te puede hablar él ya habló su voz está palpable su voz salió y ya está disponible ya puede ver el rostro de Dios y escuchar su voz y escucha la relación de Moisés con el tabernáculo está disponible para todos 24 horas 7 días a la semana la mesa está servida falta que usted vaya y coma o sea Dios sirvió todo para esperarlo a usted Dios dice aquí estoy aquí está mi gloria aquí está todo servido ahora tú saca el tiempo y búscame saca el tiempo y disfrútame saca el tiempo y deleítate en mi presencia saca el tiempo y estudia mi palabra ya mi voz salió mi voz está puesta hermano la mesa está servida y quiero terminar con la última escena una vida que produce adoración en otros eso fue lo que produjo la vida de Moisés para mí es lo más impactante versículo 10 y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y que se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y que escucha esto Moisés no sólo producía admiración porque la admiración va y viene lo importante es que más que admiración nuestra vida produzca eso adoración adoración porque hay gente que produce admiración pero no adoración la vida del creyente debe producir adoración en otros adoración la vida de Moisés producía adoración en un pueblo duro en un pueblo arrogante wow en un pueblo de dura serviz la vida de Moisés su vida de oración producía adoración cuando la gente veía Moisés cuando lee la biblia Moisés inspiraba varias cosas Moisés inspiraba la gracia de Dios el hombre más manso de toda la tierra Moisés inspiraba el poder de Dios todo lo que hizo en el palacio del faraón pero Moisés también inspiraba temor de Dios recuerda cuando bajó del monte y bajó resplandeciendo que la gente le decía cúbrete no nos mines un temor santo por la presencia del Señor y producía adoración que bonita era esto hermano yo te quiero preguntar en esta noche que está produciendo tu vida en otros que está produciendo tu vida en tu familia yo pienso que sería bueno uno preguntarle a la gente cercana que está produciendo mi vida en ti que te produce mi vida realmente que te produce mi vida te produce ganas de adorar a Dios o deseo de no ir a esa iglesia a la que yo voy nuestra vida produce adoración o decepción porque alguna de las dos cosas tiene que estar produciendo nuestra vida en la gente que está cerca de nosotros mire hermano muchas veces muchos a nuestro alrededor no creen en Dios porque no les anima nuestra vida a pensar diferente claro yo sé que hay una soberanía de Dios en todo esto una gloria de Dios que convence de pecado pero yo pienso que nuestra vida tiene que ser tan genuinamente cristiana que la gente se dé cuenta a quien le pertenecemos que la gente se dé cuenta a quien es nuestro Dios y eso genera un impacto en la vida de otros mucha gente hermano estoy seguro que no cree en Dios porque nuestra vida no inspira adoración genuina porque solo ven religión en nosotros en nuestro testimonio bueno no no inspiramos adoración porque decimos si vamos a esa iglesia vamos a esa iglesia pero pero peleamos con la gente del barrio peleamos con nuestro esposo y todos se dan cuenta nuestros hijos también es una relación bien difícil y le debemos al de la tienda no le pagamos damos la vuelta compramos en otra tienda para no pagarle a ese no le escondemos verdad que deseo de adoración va a producir una vida así y lo más tenaz es que llegamos y yo gloria a Dios gloria a Dios aleluya Cristo vive maranata maranata Cristo vive y la gente dice ahí viene dice una cosa y vive otra no creo que está produciendo adoración en esa vida muchas veces nuestros hijos la vida que nosotros tenemos espiritual no produce un impacto en ellos sino que produce desilusión hay hijos de padres cristianos que dicen ay yo que voy a ir a la iglesia a mis papás en la iglesia mis papás son unos santos eso ay te adoraré te alabaré pero cuando llegan a la casa eso mi mamá le dice mi papá mi papá mi mamá toca llamar a la policía qué impacto está produciendo nuestra vida en otros permítame comunicarle algo que me pasó esta semana que me impactó muchísimo y lo quiero decir con humildad nosotros hemos estado profundizando en el tema de la oración y yo me he propuesto hacerlo en lo privado así que estoy tratando de sacar un muy buen tiempo del día para meterme a orar y bueno ayer o antier me metí a orar al cuarto pero no cerré porque bueno no podía cerrar porque hay unos cables ahí no podía cerrar entonces vamos a orar puse musiquita y me tiré en la cama a orar y empecé a orar a orar a orar a orar cuando yo siento que al rato pum se me tira alguien al lado y me interrumpe la oración era mi niña con estas palabras papito Dios yo también quiero orar yo te pido Señor y empieza a orar las oraciones de ella te doy gracias por los alimentos por los amigos de mi colegio por los amigos de mi iglesia guárdalo Señor pero para mí fue tan bonito porque ella ni siquiera dijo papi sino que ella se tiró a la cama y empezó a orar me interrumpió literalmente y yo digo que bonito como cuando realmente decidimos buscar al Señor la vida de nuestros hijos también es impactada pero muchas veces cuando no lo buscamos también es impactada de manera negativa por esas cosas así que hermanos que estamos produciendo en otros que estamos produciendo en nuestra vida en nuestra familia cuando nos ve sería bueno que preguntáramos sería bueno que preguntes a tu esposa que te produce mi vida adoración o decepción y esté preparado para la respuesta si le dicen decepción digan yo no digo para nada esto no es para mí yo que cristiano y que nada no entonces diga uy no confronte si ganó voy a cambiar voy a meterme más con el Señor voy a arrepentirme de lo que mi vida está produciendo hermano muchas veces un toque del Espíritu de Dios logra mucho más que lo que millones de palabras pueden lograr en la gente cercana a nosotros no estoy diciendo que no haya que predicar hay que predicar el Evangelio pero el Evangelio tiene que estar encarnado en el creyente la vida del creyente tiene que ser la Biblia que muchos leerán nuestra vida tiene que encarnar la palabra de Dios hermano de este lado de la cruz hay más ventajas Jesús dijo una frase que muchos malinterpretan mucho Jesús le dijo a sus discípulos el que cree en mí las obras que yo hago hará y mucho mayores y muchos malinterpretan o no entienden este pasaje hermano significa que nuestra vida puede tener un alto impacto un poderoso impacto en el mundo Jesús se multiplicó en sus discípulos ahora somos muchos la obra que podemos hacer es mucho mayor piensa por un momento en eso que pasaría si en esta iglesia todos los que venimos a esta iglesia estamos comprometidos con Dios vivimos vidas en santidad y predicamos el evangelio y la gente cuando lo ve ve a Cristo ve lo mismo que veía en Moisés que pasaría si todos nosotros viviéramos esa experiencia en nuestro trabajo en nuestras universidades en nuestro barrio en la unidad residencial que vivimos que pasaría hermano le aseguro que la gente no cabría en este lugar le aseguro que el impacto que generaríamos en nuestra generación sería poderoso porque mucha gente que querrá decirte el Dios que tú tienes yo lo quiero yo quiero adorar al Dios que tú adoras porque tu vida me provoca adoración tu vida me anima a buscar a tu Dios eso no fue lo que produjo Daniel cuando salió del foso de los leones el rey dijo adoren al Dios de estos muchachos provocamos adoración en otros definitivamente la relación de Dios con Moisés era muy profunda volviendo a la historia miren versículo 11 y vamos cerrando y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla que cualquiera cara a cara eso es hermano eso es impresionante y hablaba Dios recuerdan números capítulo 12 Dios le dice a Aarón y a María le dice a cualquier profeta le hablaré por visiones por sueños por revelaciones por me apareceré de cualquier manera pero a este Moisés mi siervo el que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y este texto dice como habla cualquiera con su compañero y en el hebreo original la palabra es con su mejor amigo con su amigo más de confianza más íntimo hermano cara a cara es decir él verá mi rostro él estará conmigo mi comunión con él será íntima será profunda que tremendo esto como habla cualquiera con su mejor amigo miren yo creo lo deduzco del texto no especulo lo deduzco la manera en que Dios trata a Moisés la manera como Dios habla de Moisés la manera como Dios ve la relación con Moisés con él hablar dice el texto que hablaba cara a cara como su mejor amigo yo creo que Dios anhelaba el momento en que Moisés iba al tabernáculo a hablar con él es decir cuántos han tenido esos amigos con los que les encanta hablar que les gusta hablar yo creo que Dios decía Moisés a qué hora más hoy estoy que hablo contigo no tengo a nadie más en este pueblo porque es un pueblo de dura servicio pero tú tú Moisés tú eres mi amigo te anhelo no dice eso la Biblia el espíritu nos anhela celosamente eso es muy profundo hermano anhela vivir anhela ser un amigo de Dios Jesús dijo algo muy muy importante Jesús dijo a los discípulos ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor ahora lo llamaré amigos porque al amigo se le cuenta su señor le cuenta a su amigo pero no a sus siervos hay una gran diferencia entre ser un siervo y un amigo anhela ser amigo anhela ser más que un siervo o sea obvio siervos somos del señor pero en tu profunda relación personal con Dios Moisés era un siervo pero anhela ser un amigo del señor anhela su intimidad anhela su corazón rodéate de gente que tenga este mismo anhelo rodéate de gente que tenga esta misma pasión esta misma búsqueda que te confronte con tu pecado que te ayude que te desafíe gente que te diga vamos a orar vamos a ayunar vamos a buscar al señor rodéate de ese tipo de gente si tú quieres profundizar cada vez más en la relación con el señor hermano y que el señor permita que nuestra vida y que nuestra iglesia tenga este tipo de vida espiritual este tipo de relación para que sea de profunda bendición para esta generación cuando uno ve el texto uno se queda impactado de cómo termina versículo 11 como habla de Moisés y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera con su compañero y termina así y él volvía al campamento ojo pero el joven Josué hijo de Nun su servidor nunca se apartaba del tabernáculo Josué el futuro líder fue profundamente impactado por la vida espiritual de Moisés yo quiero concluir con esto Moisés siempre será recordado como un libertador pero Moisés siempre será recordado como un buen amigo un profundo amigo de Dios pregunta cómo quieres tú ser recordado cómo quieres tú ser recordado hermano yo les digo una cosa yo quisiera ser recordado cuando muera como alguien que también fue un amigo de Dios como alguien que fue de una profunda bendición para esta generación como alguien que como Moisés trajo los cielos a la tierra produjo un profundo avivamiento en su generación para que se cumplan las palabras de Jesús cuando dijo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo pero recuerda que si eso llega a pasar con tu vida o con mi vida no somos nosotros los protagonistas de la historia el protagonista de esta historia no fue Moisés fue Dios es el que murió en una cruz para que tú tengas acceso directo a la presencia del Padre toda la gloria debe ser elevada aquel que murió en la cruz de Calvario por ti y por mí y el que hizo posible que esta relación sea posible y que todas estas cosas pasen por su gracia y por su amor busquemos el rostro de Dios ¿saben por qué? porque Jesús lo hizo posible de la gracia Gracias por ver el video.